Después de ver tantas películas futuristas, donde vivimos con una tecnología más avanzada, desafiando la gravedad, y con millones de máquinas increíbles a nuestro alrededor, y la verdad es que esto no está muy lejos de nuestra realidad actual, nos fascina imaginar cómo será realmente nuestro futuro en unos pocos años. Hemos visto muchos inventos e ideas increíbles en películas y documentales, que nos hacen anhelar aunque sepamos que de aquí a que estén a la venta, pasarán un par de años o quizás décadas. Pero estos inventos son diferentes, estos realmente existen y ya es cuestión de tiempo para que los puedas conseguir. Esta pequeña lista de artículos increíbles demuestra cómo cada vez se están creando más cosas geniales e impresionantes alrededor del mundo, y que lo que nos espera, es alucinante. 8. 3D Hodler. Una pluma que escribe en 3D. Los pintores, diseñadores y todo tipo de artistas gráficos que siempre tienen a la mano una pluma o un lápiz, para trazar los bosquejos de sus creaciones, estarán más que felices con esta nueva invención. Un dispositivo denominado 3D Hodler, que permite pintar en tres dimensiones gracias al uso de plástico. Con este nuevo invento, hacer dibujos físicos será fácil y rápido. Funciona con un alambre de plástico que se endurece de forma instantánea al ser refrigerado por un ventilador que está integrado en la punta de la pluma, con ella se pueden crear modelos parecidos a las esculturas. Los plásticos se calientan para lograr una consistencia adecuada y maleable, sin embargo no corren el riesgo de quemarse puesto que el enfriador interno añadido a la pluma, permite que se disipe instantáneamente el calor y tome la forma que se le indique. Las impresoras 3D han revolucionado la forma de diseñar y crear prototipos, pero sin duda una pluma con este diseño hará mucho más que eso. 7. Taekwán, el teléfono holográfico. El Taekwán es el teléfono en cuestión, desarrollado por la compañía Star Technology, y ha recibido el premio por conseguir lo que hasta no hace mucho era ciencia ficción. Poder controlar nuestro dispositivo tocando imágenes holográficas que permanecen en el aire. Esto tiene muchas ventajas, entre ellas la de ver contenido en 3D sin necesidad de gafas, o poder trabajar con modelos en 3D desde cualquier ángulo, algo muy útil para diseñadores e ingenieros, por ejemplo. Un teléfono holográfico que dará que hablar. No hay más que ver el dispositivo para darse cuenta de que no es lo más portátil que existe. Las protuberancias a los lados son los proyectores que consiguen el efecto estereoscópico en su pantalla de 5.5 pulgadas. Sus creadores afirman que el efecto puede disfrutarse desde diferentes perspectivas y posiciones, y se atreven a lanzar pequeñas puyas a competidores como Amazon. El Star Taekwán ya está disponible a la venta en páginas como AliExpress, pero a un precio prohibitivo. Más de 1000 euros. Es el precio a pagar por tener tecnología a la última, pero con un poco de suerte en el futuro próximo, podremos disfrutar de hologramas en cualquier lado. 6. Overbike. Imagina poder evitar el tráfico en las calles, usando una aeromoto de apariencia futurista, pero que ya está disponible. Su nombre es Overbike, y por ahora, el conductor es un robot. Este invento, que promete ser revolucionario en cuanto al transporte se refiere, es bastante particular y les vamos a contar de qué se trata. La Overbike es muy diferente a la moto voladora que nos imaginamos, utiliza hélices para moverse en el aire, y es muy liviana gracias a los materiales utilizados. Si bien por ahora la conduce un robot, en un futuro próximo la podrían manejar humanos. Una vez en el aire los cuatro motores funcionan como la hélice de un helicóptero. El piloto puede darle dirección con los controles manuales en el manubrio, activándolos con un movimiento de mano según el lado al que se quiera dirigir si quieres frenar. La Overbike tiene frenos al estilo de una bicicleta. El prototipo actual ha utilizado un robot de 45 kilos, pero es capaz de llevar hasta 130 kilos de carga, pero hay que considerar que su tamaño es un tercio del que tendrá la versión final de esta extraña máquina voladora, que utiliza un sistema de alambre similar al de una moto actual. Aunque para poder disfrutarla vamos a tener que esperar hasta el año 2017. La Overbike no está hecha para elevarse demasiado, solo lo necesario, así que no esperes que te lleve hasta las nubes, lo que de cierta manera la hace más segura. 5. El ojo biónico, Argus II. Desde hace un poco más de dos años, la FDA, Asociación de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, aprobó el uso del ojo biónico, Argus II. Consiste en una prótesis de retina que es implantada por medio de una cirugía compleja en el ojo del paciente. Está pensado fundamentalmente para casos de retinosis pigmentaria, enfermedad genética degenerativa que afecta a la retina. Este dispositivo diseñado por la empresa SecondSig, son gafas especiales que funcionan como una cámara de video que transmiten las imágenes a través de un procesador de video que se conecta con el cerebro. El uso del implante y el funcionamiento de los lentes varía en cada paciente, que deberá recibir un entrenamiento para adaptar al organismo y enviar señales al cerebro que ayuden a recuperar la vista. El ojo biónico reemplaza fotoreceptores dañados en la retina y trabaja en conjunto con las células sanas. Utilizar el implante y los lentes requiere de entrenamiento por parte del paciente, pero con el tiempo la vista mejora, el cerebro se adapta a las nuevas señales y vuelve a ver. El procedimiento tiene un costo aproximado de 145 mil dólares. Las pruebas del dispositivo se realizaron a 30 pacientes en 10 centros especializados en Estados Unidos y Europa, y el 89% de ellos confirmaron que habían recuperado parte de la visión gracias al uso del dispositivo. 4. Secret Bracelet, la pulsera que proyecta a tu Smart en la piel. Sin duda nos asomamos al móvil del futuro. Se llama Secret Bracelet, un brazalete con mini proyector. Lanzado en noviembre 2014 como idea, se trata de un proyecto de prenda inteligente. Un brazalete con proyección capaz de mostrar un móvil sobre el brazo. La mayor novedad de este dispositivo es su pico proyector que extiende sobre el brazo del portador de la pulsera una réplica de la pantalla de su Smartphone o de su tablet. Se trata también de una pantalla táctil que aparecería con solo girar la muñeca y que, como puede verse en el video de presentación, es sumergible en el agua. La Secret Bracelet, dispone de 8 sensores de largo alcance para estar conectada de forma permanente con teléfonos y tabletas de forma que permite realizar las mismas funciones que estos dispositivos, incluso contestar y recibir llamadas de teléfono. Aún están trabajando en este proyecto solo hasta ahora tenemos un trailer de cómo será el producto final y un video que nos muestra el prototipo hasta el momento. Aún hay mucho en que trabajar pero este brazalete según sus desarrolladores estaría en el mercado a fines del 2019. 3. El Aeromóvil 3.0 Es un prototipo que, en cuestión de segundos, pasa de ser un automóvil a transformarse en un avión. Según la firma, este concepto está diseñado para brindar libertad para moverse y para que los viajes sean de puerta a puerta. El mentor del Aeromóvil Stefan Klein utilizó a la perfección la infraestructura existente creada para automóviles y aviones. Como vehículo de ciudad puede aparcar en cualquier espacio de estacionamiento estándar, sus alas se repliegan, usar gasolina regular y circular en el tráfico de la carretera como cualquier otro. A su vez, en el formato avión puede despegar y aterrizar en cualquier aeropuerto del mundo, como así en cualquier franja de hierba o pavimentada que posea una distancia adecuada. Mecánicamente posee un motor Rotax 912, que le permite alcanzar una velocidad máxima de 124 millas por hora en el cielo, y de 99 millas por hora en tierra. Su construcción es ligera y compacta gracias a la utilización de fibra de carbono. Asimismo, incorpora una gran tecnología como equipos de aviación, piloto automático y un sistema de paracaídas de emergencia. Actualmente se encuentra en el programa de pruebas de vuelos regulares y reales desde octubre de 2014. Lamentablemente, en el último examen sufrió un retroceso, ya que la unidad conducida por su inventor sufrió un inconveniente mientras hacía una prueba en la cual expulsó el paracaídas y aterrizó el vehículo sin sufrir ninguna lesión. Según los ingenieros del prototipo, el sistema ha demostrado ser completamente funcional y luego de reemplazar las partes dañadas, continuarán con las pruebas para finalizar el desarrollo del vehículo y lanzarlo en 2017. El robot Jibo es un ejemplo. Su creadora, la profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Cynthia Breaseal, lo define como el primer robot familiar. La empresa Jibo Incorporated ha desarrollado este pequeño aparato que hace las funciones de asistente personal para todos los miembros de la familia, desde los niños a los más mayores. Jibo interactúa con las personas en un lenguaje natural. De momento habla solo en inglés, pero en el futuro estará disponible en más idiomas. Se conecta a la red Wi-Fi y también por Bluetooth. Los algoritmos de inteligencia artificial posibilitan que Jibo aprenda las preferencias de su dueño, con lo que se adapta a ellas para asistirle de forma más eficaz. Fabricado en aluminio y plástico, este sofisticado robot tiene una pantalla LCD táctil de 5,7 pulgadas con resolución Full HD, funciona con sistema operativo basado en Linux, tiene dos altavoces, dos cámaras y micrófonos con 360 grados de cobertura para interactuar con él desde cualquier zona de la habitación. Jibo mide unos 28 centímetros de alto y pesa algo menos de 3 kilogramos. Tanto su cabeza como su cuerpo están articulados y es capaz de girar sobre sí mismo, aunque no de desplazarse. También puede mostrar en su pantalla diferentes expresiones, como alegría y tristeza. Además, tiene funciones de entretenimiento, ya que puede contar historias acompañadas de efectos sonoros, gráficos y movimientos físicos para crear una experiencia interactiva. El robot también hace fotografías mediante un detector de sonrisas, permite hacer videollamadas, tiene funciones de recordatorio de actividades y tareas y reconoce las caras y las voces de los diferentes miembros de la familia. Este robot pretende llegar a los hogares en 2016. Y yo... Y yo te loco en tu casa. 1. The Void, el parque temático del futuro. El 2016 marcará el inicio de la era virtual. El lanzamiento de Oculus Rift traerá consigo todo tipo de nuevas aplicaciones donde la realidad virtual será la protagonista. La apertura de The Void, un parque de atracciones cuyos visitantes podrán experimentar la realidad virtual a otro nivel, también predice la llegada de esta nueva era. Este parque temático se compondrá de diferentes habitaciones especialmente acondicionadas, para acoger diversas experiencias de realidad virtual, donde ha sido diseñado hasta el más mínimo detalle para ofrecer una vivencia única lo más realista posible. Las habitaciones, que tendrán la capacidad de reconfigurarse para acoger distintos entornos y aventuras, contarán con elementos que añadirán a la experiencia una cuarta dimensión, como explosiones, ráfagas de humo o las texturas de los materiales que estén tocando los jugadores en el universo virtual. Es decir, que lo que se esté viviendo en la realidad virtual tendrá también trascendencia en el entorno físico. Los visitantes utilizarán un casco de realidad virtual desarrollado especialmente por The Void con una resolución de 4K, para adentrarse en los diferentes mundos virtuales, donde podrán hacer uso de distintos poderes. Además, el parque temático también tendrá simuladores de movimiento para que la vivencia sea lo más completa y realista posible. Cada habitación tiene capacidad para 10 jugadores, que podrán trabajar en equipo para superar dificultades y retos, o luchar unos contra otros para tratar de convertirse en el único superviviente. The Void abrirá sus puertas en el próximo año emplea Sandgrove. Sin embargo, algunos medios ya tuvieron oportunidad de asistir al parque situado en Utah, Estados Unidos, y liberaron vídeos para compartir su experiencia. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte ningún vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!